...este sábado, después de mucho tiempo, y respondió a sus críticos con mucha dureza, dando cuenta de que no le interesa, por supuesto, recibir críticas. Veamos la nota de Karina Novoa. Población, hay que informarse, ya está harto la chismografía, que fulano, sultano, la novela que crean por ahí determinados diarios, que el otro que hasta ya se levantó, pero entonces también 200 millones, no mentira, ni un solo, discúlpeme la expresión, pero así de simple, en mi trayectoria lo dice, lo acredita, o sea, si están pensando que por ahí me van a molestar, no me van a molestar, yo digo pobre diablo, simplemente. Es evidente que cuando ha ocurrido un incremento de precios por la demora, esta no es una demora atribuible, lógicamente, a nosotros que somos los pobres diablos que comentamos, sino en realidad la responsabilidad es de la municipalidad que se ha ido demorando en tomar las medidas correspondientes. Obviamente, pues es un deporte nacional, a quien está haciendo las cosas, nosotros no permitimos el éxito. Salió con la pierna en alto, lo del metropolitano fastidió y mucho, en los fueros de la comuna limeña, el alcalde contestó, dijo que no había ni regularidades, pero ahí no queda la cosa, se mandó y feo. Esta no me va a molestar, yo digo pobre diablo, simplemente. Alcalde, tengo que un poco de mal humor. No tanto. No, no, sino que tampoco los voy a felicitar, no es cierto, si tuviera la razón, sí, pues, pero... Lo único que quiero, porque ya tengo la huepa. Aquí las explicaciones del alcalde, primero de lejos, según las encuestas en las preferencias electorales, y caracterizado, como todos sabemos, por declarar poquísimo a la prensa. Mi silencio, sí es cierto, mantengo los silencios, me dicen hasta el mudo también inclusive, pero creo que eso ya es un apodo, vamos a llamarlo así, que me viene de hace mucho tiempo, me viene de la época del seguro social, lo llamado es salud, que fui conocido justamente por eso, por hablar poco, es una característica de mi personalidad que no responde a ninguna estrategia. Pero veamos, punto por punto, los cuestionamientos que penden sobre el Metropolitano. El miércoles entrevistamos a Walter Paredes, gerente de obras de Pro Transporte, confirmó los datos que se manejaban. La estimación inicial del proyecto alcanzaba los 134 millones 400 dólares. ¿Por qué el incremento y llegamos ahora a 800 millones? Que más o menos estamos hablando de alrededor de 240 millones de dólares. Sí, efectivamente, pero estamos hablando... ¿Se hizo la estimación al comienzo? No, no es así. En resumen, acepta que el Metropolitano costará el doble. Se encontraron lo que se llama las interferencias. Las interferencias cuando usted hace contratos de gran magnitud, incluso las constructoras no quieren asumir las interferencias porque no sabe lo que se va a encontrar. No se sabe lo que se va a encontrar allí. ¿Por qué? Porque la verdad es que CEDAPAL o las distintas entidades, como son tan antiguos, no tienen ni siquiera los planes. ¿Para usted, todos estos retrasos que han habido, finalmente han encarecido el proyecto? Ah, sin duda, sin duda. No me cabe la menor duda. Eso que, fíjese, sin hacer ningún cálculo, cualquier retraso en obras genera costos adicionales automáticamente. ¿Aquí se pueden estacionar los carros que quieren ir al restaurante? Sí. ¿Y por qué? Ah, si esta es una obra pública del municipio. No sé. ¿Por qué lo utilizan como cochera? No, no sé. No sé, de verdad. Entonces la gente debería preguntarse, oye, ¿cómo es que puede hacer tanta obra como lo estamos haciendo y lo podemos comparar y lo podemos contrastar contra las distintas gestiones municipales? Eso es lo que hay que preguntarnos primero. La pregunta entonces no está, ¿por qué hace tantas horas? Vamos a ver cómo lo cuestionamos. Si no, la pregunta debería haber sido, oye, ¿y por qué los anteriores no hicieron tanta obra? Habló del alza de los materiales de construcción y de la serie de cambios que sufren los proyectos, principal motivo de las demoras, que son evidentes. En el caso de la estación central había un colector, un colector de un metro veinte de diámetro. Entonces, ¿qué pasaba con este colector? No es que yo lo muevo de acá para allá. Ese colector tiene que tener determinados declives. Al tener determinados declives tienes que ver a dónde lo enganchas, porque si no tendrías que poner una bomba. Todo eso significa también una gran elevación de costos. Este es un tema en el que evidentemente ha habido improvisación. No de otra manera puede ser calificado el hecho que se hayan ido produciendo incrementos sucesivos, no solamente en lo que es el costo de los materiales de construcción, sino en la reformulación de los proyectos. Las estimaciones iniciales de esos 10 millones de dólares implicaban que la estación central tenía que hacerse en superficie. Por razones técnicas, por razones, digamos, de no afectar monumento histórico, que es el paseo de los héroes navales, se tomó la decisión de hacerlo en subterráneo. Al hacerlo en subterráneo, evidentemente, los costos tenían necesariamente que incrementarse. Yo por ahí escuchaba que algún funcionario de la municipalidad indicaba que esto se debía, por ejemplo, a que se había cambiado el diseño original de la estación central, que inicialmente se había pensado sería en superficie, y que había sido preferida una solución subterránea. Y esto no es cierto, porque desde hace 30 años se sabía ya que la estación terminal central, que iba a articular este sistema desde Chorrillos hasta Comas, tenía que necesariamente ser subterráneo. Yo recuerdo que en la gestión de Barrantes, inclusive, se adjudicó la buena pro a la empresa contratista de Gustavo Mome, pero no se llevó adelante el proyecto, evidentemente, por el problema del terrorismo. Era una locura hacer una estación subterránea en las circunstancias en que los coches bombas eran pan de cada día. Y es que no todos piensan como el alcalde quisiera. Todas las obras de nosotros están sanas, todas las obras de nosotros están limpias, y no tenemos ningún problema porque la Contraloría permanentemente nos está investigando y controlando. El inspector, el representante de inspectoría, lo nombra la Contraloría General de la República, no como los alcaldes anteriores que lo nombraban ellos mismos. Y nos revisan y nos inspeccionan constante y continuamente. El BID, el Banco Mundial, nos chequea también continuamente, y ahí tenemos todos los informes que nos son favorables. Qué bueno esos documentos en el portal de la Municipalidad de Lima y listo. Con información y transparencia, todos contentos. Transparencia en la Municipalidad, en los ministerios, en Palacio, en el Congreso. Transparencia de parte de todo servidor público. Pero sigamos. ¿Qué pasa con el Metropolitano? ¿Se recorta? No, no se recorta. Ahí está el contrato con el BID y con el Banco Mundial, que dice exactamente que llega hasta el Naranjal. Entonces nosotros lo que queremos es, y por eso es que empezamos los estudios, es para seguir desde el Naranjal, donde está el contrato, y así lo dice el contrato con el BID y el Banco Mundial, extenderlo, extenderlo hasta Cinchiroca. Entonces estos casi 11 kilómetros es lo que ya estamos trabajando con el Banco Mundial, la solicitud de crédito para inmediatamente implementarlo. Claro, pero este funcionario de Pro Transporte aseguró que efectivamente esos 11 kilómetros no están en el proyecto original, pero que ya estaban presupuestados. ¿Dónde está esa parte del presupuesto? ¿Se desembolsó o no se desembolsó dinero para estos 11 kilómetros? Esto, esto en cualquier parte del mundo vamos a tener un corredor vial exclusivo, pero no hemos quedado allí, extraordinario. Es más, hemos estudiado los movimientos, origen, destino de la ciudad. Ya tenemos las nueve cuencas determinadas para ir hacia todo un sistema de superficie del transporte. Lo hizo alguien esto, quiso afrontar a alguien el problema del transporte. No, porque es ácido, porque es difícil. Lo que el alcalde de Lima debe tener y mantener es la serenidad suficiente para poder explicar mejor a los ciudadanos por qué se producen este tipo de situaciones y de qué manera podríamos hacer todos posible que se hagan las obras de acuerdo a lo programado, de acuerdo a lo planificado, en los plazos que se prevén. Luis Castañeda